Por indicaciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y como parte del programa Fomento a la Ganadería, se realizó con gran éxito el tianguis ganadero en la localidad de Teodoro Adesa, perteneciente al municipio de Acayucan. En conjunto con los ganaderos de la zona, se hizo entrega de insumos como alambre de púas, láminas asperosas, bebederos de 600 litros, así como carretillas, palas, machetes, cavaoyos, picos, alicatres, entre otros. Cabe destacar que dichos apoyos son entregados de manera directa y sin intermediarios a los productores pecuarios. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias.